El Wargame es una extensión del modelismo y está muy presente a día de hoy tanto para jugadores como modelistas. Normalmente los Wargamers utilizan técnicas de pintura muy rápidas para crear sus ejércitos, como es el caso de estos kits. Pero si quieres dar un paso más allá y hacer que tus piezas de juego sean la media del tablero, nosotros te vamos a enseñar unas técnicas con acrílicos Vallejo que vas a poder llevar a cabo tanto si usas pincel como si usas aerógrafo. En este vídeo vamos a abordar los carros británicos que la marca Steel 72 comercializa. El Sherman Firefly, el Cromwell y el Sherman M4 A3 de 75 milímetros. Steel 72 es una marca que ofrece bastantes posibilidades. Como podemos ver la caja cuenta con un carro de combate, el cual se trata del molde de la marca Armourfast y el montaje es bastante sencillo. También cuenta con unos accesorios y estivas perfectamente moldeados en resina. Y un carrista en metal blanco. El montaje es bastante sencillo. Aún así no nos vamos a centrar en realizar mejoras dentro del kit, sino que vamos a centrarnos en la pintura y sus efectos de weathering. Vamos a comenzar con el Sherman Firefly. Para este carro usaremos un método muy común entre los Wargamers, el pincel, pero vamos a darle un toque más profesional. Lo primero es darle una imprimación de color gris. Como vamos a pintar a pincel, voy a explicar cómo se fabrica una paleta húmeda, cual nos va a ayudar bastante a manejar la pintura. Es muy sencillo. Necesitaremos un blister de plástico o un tupper, el cual aplicaremos un poco de agua. Un trozo de papel de cocina. Y papel seco para horno. Lo vamos adhiriendo de forma que quede húmedo. Así vamos a tener nuestra pintura siempre húmeda y lista para poder controlarla adecuadamente. Usaremos como color base el verde bronceado de Vallejo. Es el color de los carros británicos por excelencia y con una paleta húmeda que nos hemos fabricado, controlaremos su densidad. ¡Gracias! 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 Hemos seleccionado varios tonos de verde para darle cromacidad al color base. Pintamos elementos de forma aleatoria por todo el vehículo. Posteriormente pintamos el resto de elementos como ruedas, cadenas y accesorios con estos colores del estuche de Wargames de Vallejo. ¡Gracias! 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 La marca Skytrex de Kals fabrica muy buenos stencils para carros en 1,72. En este caso usaremos los correspondientes a los carros británicos, aunque también podemos usar calcas restantes de otras maquetas. ¡Gracias! Amén. 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 Aplicamos lavados de Model Wash controlando bien la dilución. a nuestro criterio, así creamos más profundidad en los detalles. Gracias por ver el video. Con los lavados podemos realizar óxido controlándolo bien en algunas zonas de forma aleatoria. Esto le va a dar muchísimo realismo. Incluso podemos crear óxido escurrido en las superficies laterales. Música Ahora vamos a continuar con el watering. Y para ello usaremos pigmentos en seco sobre determinadas superficies laterales y cadenas. Mezclándolo con agua podemos crear efectos de salpicaduras. Música 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 Añadimos más pigmento creando escurridos. Y para darle mucho más realismo en algunas zonas aleatorias, recrearemos manchas de aceite. Música 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 Siempre podemos diluir este producto con agua, para difuminar el efecto, para difuminar el efecto, si no queremos que sea demasiado exagerado. Ya tenemos nuestro Sherman Firefly terminado. Pero le falta su carrista, pero le falta su carrista, de modo que vamos a ir con unas técnicas que podréis llevar a cabo con vuestra figura. Música 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 Y para pintar la carne usaremos estos cuatro colores mezclados. Música Y ya tenemos nuestro carrista británico listo para ocupar su Firefly en el tablero de juego. Música Música Para el kit del Cromwell vamos a subir de nivel y usaremos el aerógrafo. El kit de modulación de Vallejo, verde, bronce, yuca, dispone de todo lo necesario para este cometido, además de una guía para su uso. Música 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 Y aplicamos esta referencia para la primera luz. Música 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 Y con verde claro le vamos a dar la máxima luz. Esta técnica es la misma que la usada en los objetos de 3D pero llevada al modelismo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! y y con este color crearemos algunas sombras una vez terminado aplicamos las calcas de Skytrex de la misma forma que aplicamos las anteriores en el Sherman de la misma manera Y ahora volvemos a echar mano del set de War Games de Vallejo para pintar los accesorios. ¡Suscríbete al canal! Con Model Wash vamos a realizar algunos lavados puntuales y que le crearán profundidad y contraste al vehículo. Es que el Airbrush Cleaner, para limpiar el exceso de lavado, es más controlable que el agua. Encima no dañamos la superficie y el lavado no deja ese cerco. Como podemos apreciar, podemos hacer efectos de óxido alrededor de escotillas y en zonas puntuales. ¡Gracias! Con este pigmento vamos a crear algunos efectos de tierra. Siempre lo podemos diluir con agua o aplicar en seco. En este caso lo diluiremos un poco con agua para crear más textura. Pigmento mezclado con agua creamos algunas salpicaduras. Con un color más claro que el pigmento anterior que hemos empleado. Y con nuestro carrista pintado ya tenemos el Cromwell finalizado. Y finalmente vamos a darle vida a otro Sermán británico, pero en esta ocasión con un camuflaje como toque de gracia. El primer paso será aerografiar un color base. En este caso, el negro OTAN. El centro de la América de la Ciudad de Uyghur y el del centro de la Ciudad de Uyghur. Gracias por ver el video. Vamos a aplicar sobre el negro una ligera luz de AMT12 gris oscuro. Vamos a utilizar este producto llamado Panzer Putty para delimitar los camuflajes. Se trata de un producto maleable que podemos estirar y modificar a nuestro gusto. Y lo que vamos a hacer va a ser delimitar el camuflaje, el cual le dará un realismo extraordinario. Y ahora todo lo que estoy cubriendo con esto es lo que después... Se va a quedar de color negro. ¿Vale? Para añadir una luz vamos a aplicar un verde claro. Como podemos observar conseguimos un resultado muy profesional con una técnica muy sencilla. ¡Gracias! Una vez aplicadas las calcas pintamos todos los accesorios de la misma manera que lo hicimos la anterior vez con los garros que hemos pintado previamente. En este caso estamos pintando de color metal las cadenas. Pintamos todos los accesorios que sean de color madera como el tablón y las cajas. ¡Gracias! 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 Utilizaremos el gris piedra y el gris marina para el pincel seco. La técnica del pincel seco es algo que muchos modelistas recelan, pero muy habitual para los wargamers. Ahora vamos a llevar a cabo algunos lavados puntuales con el lavado sepia. ¡Gracias por ver el video! Bien, llegados a este punto vamos a aplicar barro espeso en la zona del tren de rodaje con barro denso marrón claro. Esto es el barro seco que se adhiere a todas las zonas del tren de rodaje y que posteriormente trataremos con colores más oscuros de barro reciente. Este producto lo podemos siempre mezclar con agua para controlar su densidad. Siempre podemos arrastrar hacia abajo si vemos que la salpicadura es bastante exagerada empapando el pincel en agua. Y también creando pequeñas manchas en zonas aleatorias. También podemos, con el mismo producto, pero con marrón claro, crear zonas donde el polvo o bien se acumula o bien se producen escurridos. Y esto se consigue diluyendo mucho la pintura. Muy bien, y para terminar vamos a darle un toque final de manchas de aceite. Gracias. Gracias. Nuestro kit terminado y con su carrista correspondiente. Gracias. 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 Gracias.